Lo espectacular es su adherencia política. No es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. ¿Y entonces qué es? Bukele considera esto una antigüedad que proviene de la Revolución Francesa de 1789. De acuerdo a esto, creó su propio partido político. Bravo. Este es un comentario hecho por Freulich Erelter. Miguel, tú que eres una persona muy apolítica, ¿no te gustan los políticos? ¿A ti qué te parece, Bukele? No, no soy apolítico. No creo en los políticos. Ah, no crees directamente en los políticos. No, no, los políticos... El hombre es un animal político, la sociedad es un animal político, pero los políticos pervierten todo. Porque aunque uno no se quiera meter con la política, la política se termina metiendo con uno. Entonces, ¿para qué votamos? ¿Votamos a políticos corruptos? ¿No tenemos otras opciones de decir vamos a votar a alguien como un outsider que aparezca como Bukele, como quizás un Milley? ¿Estamos esperando que aparezca alguien que dé esperanzas? ¿O piensas que estas personas también son políticos enmascarados y que van a hacer lo mismo que hacen los políticos de siempre? A mí la palabra político y Bukele, se me hace como... Rotular a Bukele con la palabra político se me hace como una falta de respeto. Una falta de respeto. Que tenemos dos cámaras, por eso a veces miramos para allá, para acá, para acá. No, mirá, al medio. Mirá, aquí, al centro. Porque este es hombre... No, no, es de centro. No, no es nada. Ni de izquierda o de derecha. Este es un... Lógica, es lógica. Habla con lógica. Rotular a Bukele de políticos se me hace casi inmoral. Inmoral. Porque lo que han hecho los políticos, en gran parte de su historia, el 90% es una desgracia. Los políticos piensan primero en ello, segundo en ello, y tercero en los intereses de ellos y lo hacen con una especie de camuflaje sucio para que la gente crea un ratito. ¿Con eso es algún salvadoreño? Conozco a muchos salvadoreños. Yo vivo en Italia, que en Italia creo que es la... Dentro de Europa es la comunidad más grande de salvadoreños que viven en Italia. Conozco a bastante. Bueno, bastante. Hay algunos de Italia ahí. A ver de dónde me están viendo. Bueno, hoy saludando a la gente que va entrando. De verdad, muchas gracias. Esta es la primera vez que estamos haciendo un vivo y vamos a probar cómo funciona. Tenemos a Herber, el primero, Herber Benavides. Tenemos a El Pichichi 503 desde Nueva York. Jairo Cáceres del Salvador. Valentino. Valentino. Hola, Alejandro, buenos días. Saludos de Uruguay y salvadoreños. Este Valentino siempre me hace muy buenos comentarios. Saludos, Valentino. Adonai TV desde Houston, Texas. Jairo Cáceres. ¿Y a qué horas empezarás? No veo nada. ¿No me ves? ¿En serio? Bueno, vamos a ver. No constatamos si nos están viendo. Tanta pasión. A ver si me dicen nada. Yo me estoy viendo en la cámara. No, no nos están viendo. ¿No nos están viendo? No. ¿Y acá qué está pasando? A ver. Es raro que no nos estén viendo. Ni nos están escuchando. Vamos a arreglar ahora la cámara. Es un poco... Vamos a ver. A agregar. Vamos a arreglar aquí. Empezamos con todo. Corta el transmisor porque no te están viendo. Volvemos a la cámara. Vamos a arreglar este problema que tenemos. Cámara. Vale, acá, mira, es este el problema. Ya está. A ver. A ver ahora. ¿Te conviene transmitir directamente desde la plataforma en YouTube y empezar de cero? No, está aquí. No, está aquí. Aquí. Logicámara. Logicam. Stream. Es esto tiene que ser. Stream. A ver si dispositivos no conectados. Iniciar cámara. Ay, ay, ay. Se escucha, pero no se ve. Vamos a arreglar esto. Lo mismo. ¿Ves? Esto hay problema con los vivos, ¿eh? Bueno, pero seguí. Seguí hablando, Miguel. Mis estimados, aguanten un poquito que todo tiene solución en la vida. O casi todo. O muchas cosas tienen solución en la vida. Y siempre hay una voz en off que sale al rescate. Mientras Turnes ahí está pinchando lo que no se conoce. Que es parte y parece lo que hacen los políticos. Tocan de oído y lo que la gente murmura. Por eso es muy importante decir las cosas como son. Y no mezclar tantos factores. Porque lo que pasa es que a los políticos les gusta mezclar las cosas para que nosotros nos confundamos. Y mezclan nuestras necesidades más primordiales con sus beneficios más bajos. Por eso que a mí la palabra político me genera tan poco respeto. Y por eso es que me cuesta un poco asociarla a esta gran persona que es Bukele. Alguien que predica más con los ejemplos que con la verborragia política barata, humillante, baja, de la peor calaña que nos tienen acostumbrados. No solo los políticos de El Salvador sino que cualquier político de Latinoamérica y podíamos extendernos fuera de fronteras. Más allá de la derecha, de la izquierda, del centro, de cualquier postura ideológica. Los políticos juegan con las necesidades de las personas. Juegan con lo que tú querés creer. Siempre te prometen cosas que se quedan en el recuerdo porque al poco tiempo las lava el viento. Y son las cosas más medulares que una sociedad necesita. Y este hombre ha hecho lo opuesto. Ha hecho lo opuesto. Ha dicho y ha hecho. Y lo ha demostrado con hechos. Vaya juego palabras. Por eso vamos en este vivo un poco tortuoso a darle nuestra humilde opinión. A ver si nos ven ahora. Ya te digo yo, Mr. Tugnes. Yo creo que ahora deberían estar viendo. No nos están viendo. La cámara está conectada. Bueno, nos están viendo. A ver si nos pueden decir si nos están viendo ahora. Mis estimados. Pero yo creo que era mejor que no nos vieran. Porque estos dos tipos feos ahí hablando. Vos serás feo. Vos serás feo. Yo soy precioso. Divino. Divino. La verdad que sí. Este hombre tiene mucha labia. Mucha labia. Es muy inteligente. Mirá, nos están saludando también. Calla Azul. Saludos desde Kabul, Afganistán. Desde Kabul, Afganistán. Bueno, bueno. Sergio Ramírez. No, Sergio Márquez. Ahora sí nos dice. Quique López. Muy buenos días a todos. Si estará muy bueno este vivo. No se lo pierda. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, don Quique. Bueno, tú, Quique. Luis Morales, sí. Ya nos dicen que sí. Podemos seguir. Miguel, tú nos decías que vives en Italia, ¿no? Yo vivo en Italia. Y cerca de una ciudad en la cual viven un montón de salvadoreños. ¿Y por qué no me miran gente desde Italia? ¿Será porque Italia, a no hablar español, YouTube no manda las, digamos, el tema de, 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 no, 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 no manda, ¿cómo se le dice a las personas cuando uno quiere? Una distribución. No distribución. No distribuye a Italia, ni a Brasil, porque no hablan español. Y a Estados Unidos no hablan español, sí, hablan español, hablan en inglés, pero al igual tengo mucha gente. Como ves, aquí están escribiendo desde, desde Estados Unidos. Mira, yo te quería leer otro comentario de gente que hace, que hace, pero montones de comentarios. Por ejemplo, Chelita, que siempre está escribiendo, que me pone, excelente trabajo de nuestro presidente Bukele. Gracias a Dios, las maras están donde tienen que estar y pagar por sus delitos. Si hay corrupción, si hay violencia, si hay maras, el país estanca. En todo no hay progreso. Pero si hay control y justicia, el país avanza, progresa y prospera. Todo el pueblo. Pero vamos por la reelección de Nayib Bukele. Yo estaba escuchando un audio de un chileno, Kaiser su apellido, hablando que las cosas van cambiando. Ya la gente está un poquito cansada, como decíamos al principio, de los políticos y quiere un cambio. Un cambio que quizás, como en Argentina, está pasando con un Milley que también habla todo en contra de los políticos. Como estamos hablando, nosotros hablamos de políticos, son todos corruptos, corruptos. Y con eso, quizás, enganchan a la población, les cambia la cabeza y hacen que lo voten a ellos. Pero en realidad, podrán hacer algún cambio, como está haciendo Bukele. Porque Bukele ha logrado lo que la gente le quería. ¿Pero ahora qué? Ahora, a partir de ahora, ya llegamos al nivel de que está todo arreglado. De que la seguridad, que la gente puede salir a la calle tranquilamente. Yo lo voy a ver cuando vaya ya el 15 de noviembre, el Día de la Independencia. Vamos a visitar El Salvador por primera vez. Es la primera vez que voy a un país de Centroamérica, a un país caribeño. Y a un país en el cual nadie iba a visitarlo, nadie lo conocía. Solamente más que por delincuencia, violencia, las maras. Para un salvadoreño salir afuera de su país, que lo primero que le dijeran, lo identifiquen como a los maras. Eso debe ser doloroso, ¿no? Humillante. Muy humillante, ¿no? Humillante. Y entonces ahora han encontrado un presidente que los representa de verdad. y pueden ir con la cabeza en alto por todas partes y decir, yo vengo del país de Bukele. De Bukele. Y se sienten orgullosos de su presidente. Más del 90% está a favor. ¿Qué político de Latinoamérica está a favor con ese porcentaje? ¿Vos conocés alguno que realmente...? Realmente, pero realmente el éxito de Bukele trasciende las fronteras por varios motivos. En todas partes, en todas partes, los políticos prometen villas y castillas. Villas y castillas. Va a estar todo excelente, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, los hospitales de primera, la seguridad la mejor del mundo. Y no hablo solo de El Salvador, eso es global. ¿Y después qué pasa? Vale, ¿ahora qué? Después es una flor de primavera, desaparece todo eso. Bukele lo que ha hecho son cosas muy, muy, muy importantes, que quizás como una especie de inconsciente colectivo lo interpreta como excepcional, pero no la forma consciente. Él ha pasado de una prédica partidista, por llamarlo así, una prédica preelecciones, a la realidad. Dijo A, hizo A. Dijo B, hizo B. Y cambió todo rápido, rápido. Y esa rapidez es una tocada en el culo, perdón que les diga, para el resto de los políticos de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa preferida de cualquier político del mundo? ¿Cuál es? Esto es culpa del gobierno anterior. Estamos acarreando la cruz del gobierno anterior. El Salvador tenía una cruz pesadísima, pesadísima. La situación de violencia, la estabilidad social, la crisis económica, la crisis de... Era un país sin esperanzas en el futuro. Y lo cambió en esto. Y no se limitó a echarle la culpa a los gobiernos pasados. No, es que no podemos terminarlo, porque esto es una violencia de todos los partidos anteriores. Sí, es culpa de los otros, pero yo voy a poner una solución hoy. No para dentro de 35 años. No para mis próximas elecciones. Hoy. El resto de Latinoamérica... No, es culpa, son tibios. Una vez que toman el puesto, se olvidan las promesas electorales. Es que tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando el tema de AMLO en México, ¿no? Y la gente se me tira arriba porque, claro, es muy querido ese presidente. Y dicen que están haciendo las cosas bien y tal. Pero es tibio cuando le preguntan a ver lo que está haciendo Bukele. A ver qué les parece. Y él se sale por la tangente y habla, no, está haciendo un buen trabajo con la juventud y tal. Porque debe ser difícil arreglar ese problema que ha tenido Bukele con las maras con lo que tiene México. Eso es palabras mayores. Pero, claro, debe tener miedo el hombre de decir, bueno, vamos a ir contra todo, contra esto. Y el tipo, ¿qué tiene que llevar? Un ejército de escoltas porque lo limpian enseguida. No te creas que es tan chiquito lo que hizo Bukele. Porque si hacemos un porcentaje, el problema de Salvador, bueno, capaz que no es cuantificable con el tamaño de México, que son 120 millones de almas. Pero el porcentaje quizás sea peor lo que tenía el Salvador. Era el país más inseguro del mundo. Y estamos hablando de pocos meses atrás. De pocos meses atrás. Exacto. El resto de los políticos son unos sátrapas, unos atorrantes. Y lo peor de todo, lo peor de todo, que los políticos son gente muy inteligente. Por eso decía al principio que me da lástima, lo siento como inmoral, como sucio, adjudicar la palabra político a Bukele. Porque Bukele no es un político, es una estadística. Es un tipo en pro de los demás. No en pro de sí mismo. Porque los políticos se suelen quedar en la primera persona del verbo. Yo, 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 yo. Bueno, ya. Déjame leer este. Sí, perdón, si me pasé con lo tanto, gente. Perdón. No, que se vuelve loco. Yo, yo estaba pensando, lo voy a traer aquí para que hable, me haga compañía en el primer directo. El tipo que sabe, sabe hablar, conoce, él vivió en México, ¿no? Viviste en México. Sí, México. Hace muchos años en Italia. Nací en Uruguay, me crié en Israel, me casé y viví en México, viví en Italia y ahora vivo en Italia y Dios sabe dónde viviré mañana, pero... Vale, este, no me digas que, ves, con la locura vuelvo a cometer el mismo error. Dije en noviembre, cuando es en septiembre, el 15 de septiembre es el tema de la independencia. Yo voy unos días antes del 15 de septiembre, voy a estar, voy a estar para el 15 de septiembre, perdón, dije en noviembre, es que de verdad, error mío, el Salvador no es un país caribeño, tampoco, no, ves, ya ves, dos faltas. Es el Alzheimer, mi hijo, es el Alzheimer. Bueno, me olvido de las cosas, no, no es que no me olvide, lo sé, pero una cosa cuando está pensando uno y después le sale por la boca otra cosa que quizás a los políticos le pase eso, ¿no? Capaz piensa, bueno, vamos a poner esto, vamos a terminar con toda la delincuencia, pero después cuando habla, quizás le no, vamos a dar más abrazos menos balazos. Abrazos menos balazos, ya está. Hay tanta demagogia. Y la gente está cansada, vamos a seguir leyendo, a ver, vamos con los amigos que están presentes, Mayra Iraeta, en septiembre, noviembre, sí, Gallo Azul Salón, es un país caribeño, me dan por la cabeza, no me perdonan, también su vuelo para septiembre, no, voy en septiembre, saludo de California, Mr. Turnes, Julio Durán, saludo, Julio, Valentino, también, que me llama la atención, Valentino, Mayra, Mr., llegué a Salvador una semana antes para que se acomode, sí, voy a ir unos días antes del 15 de septiembre, me parece que el carnaval San Miguel es en noviembre, ah, pero a noviembre no voy a ir, es en septiembre. Aquarius Capella, saludos desde Brasil, Robert De Niro, Mr. Turnes, ahí está, ¿ves? Es un tipo inteligente, me compara con un actor de prestigio. De talla internacional. De talla internacional, Robert, será por, ah, no, está por acá. Por el forúnculo ese. ¿Cómo forúnculo? ¿Qué es eso? Esa protuberancia facial, ¿eh? Perdón por la broma, gracias siempre por las informaciones, ¿no? Me encanta, si me hubiera comparado con un tipo ahí, un poco así, bueno. ¿Como yo? No, como tú, no te miré, no te miré a ti para... AMLO, ahí te hablan, AMLO. Hola, Mr. Soy Lía, y si está funcionando el libro. Gracias, Lía, saludos. Valentino, vamos a seguir aquí. Good morning. Good morning, Vietnam. James, good morning. Buenos días, Viana Liukele, único, todos lo sabemos. Saludos de San Francisco, California, Astrid Salaverria, o Salaverria, apellido vasco, ¿no? Bueno, ya nos habías asustado, Mr. Tunes, Marta. A ti te perdonamos todo, Alejandro. Gente, esto es lo que... Yo me doy cuenta de toda la gente que entra a comentar, es gente divina, ¿eh? Se nota que su manera de hablar, de comunicarse, es gente muy cálida, ¿eh? No son tan críticos, cuando te quieren criticarte lo critican de una manera que no te caiga mal, que hasta te caiga bien esa crítica. Veo que son gente de mucho respeto, que tienen respeto a la gente, que no son ordinarios para hablar. Sí, sí. Y eso es una de las cosas también, que al hablar de Bukele, que muchos me preguntan, hablar de Bukele y por qué hablar de Bukele, ¿qué tiene que ver con Bukele? Un uruguayo que vive en España, ¿qué tiene que ver con Bukele? Y tiene mucho que ver, porque yo creo que muy poco se habla de Bukele. Yo he visto canales que hablan de Bukele. Obviamente, el tirón de Bukele tiene mucho tirón y se hacen vistas, se hacen muchas vistas hablando de Bukele. Pero claro, uno puede hablar de Bukele, ya está. ¿Y qué vamos a seguir hablando? De Bukele todos los días, no hay tanto tema para hablar de Bukele todos los días. Pero todo lo que va relacionado al tema Bukele, sobre todo de la inmigración, de la gente que se tuvo que ir, como vos, como yo, nos tuvimos que ir, o optamos por irnos, optamos por irnos, pero estos señores de El Salvador y mucha gente de Centroamérica y de Sudamérica, es que no tienen otra opción, los obligaron a irse. O te vas o te mueres. O te mueres, se está jugando la vida. Nosotros no fuimos por opción económico o porque queríamos venir a otro lado, pero esta gente los mataban. Entonces, cuando entra alguien a criticar lo que está haciendo Bukele, a mí me enerva. Entonces, a mí me gusta hablar de este tema, que se sepa lo que está haciendo. Después de lo que haga Bukele, yo no sé las maniobras que puede hacer, lo que no interesa. Lo que importa es lo que ha hecho con la gente, que esté segura, que sí, pagan ahora un salario mínimo, tal y cual. Pero primero hay que poner orden en la casa, no pueden que estén matando todos los días a gente. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ya está, y eso me enferma. Y los gobiernos tibios, los gobiernos tibios lo que hacen es justificar la violencia como producto de la sociedad. No, lo que pasa es que ellos son producto de la sociedad. Por eso está esa violencia desmedida. Por eso, porque es gente que pobrecitos no tuvieron la oportunidad y por eso delinquieron. Ese es un discurso progre o llámese tibio, como gusta llamarlo así, que cunde a lo largo del mundo. Y eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto para la gente pobre que vivió toda su vida en la miseria, que nunca levantó un dedo contra la integridad de nadie, que nunca tocó un pesito, un euro o llámese la moneda que quiera, del bolsillo ajeno y siguió siendo pobre. Entonces están metiendo a todos los pobres en la misma bolsa. Eso es una reverenda falta de respeto para la gente pobre. Reverenda, justificando las carencias con el actuar de una persona. No. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que meterlo, si no tienes otra opción, es que es en toda Latinoamérica, lo mismo. Pasa en Uruguay. Uruguay estaba leyendo 15.000 presos. El segundo país después de Haití con más presos, con más presos en un país de 3 millones. De 3 millones que cuando, a ver, Uruguay, a mí no me pasó nada. Cada vez que fui ahí no me pasó nada. Pero te dicen, ten cuidado, no lleves esto, el reloj, tu cartera y por dónde andas. ¿Por qué tengo que andar cuidándome? Acá ando por aquí y no pasa nada. Y no pasa nada. Claro que si vas a Madrid, a Barcelona, que esas ciudades ya empiezan a entrar todo el mundo, gente que no puede compatibilizar con el tipo de pensamiento de la gente que acá las cosas van ordenadas, entra gente que no, que no tiene la cabeza bien ubicada. Y pasa lo que pasa. Pero allá no se puede vivir tranquilo. Yo no puedo estar ahí por la calle pendiente de que me van a robar y de noche que va tu novia, tu madre, que no puede ir sola, que no puedo dejar la casa. Si pasaba con mis padres que no podían dejar su casa, tenía que salir uno y quedarse otro en la casa porque si no, le entraban a robar. Pero lo que pasa es que ahora se sabe más con las cosas estas, se graba todo. Pero en aquella época, en los 80, en los 90, pasaba lo mismo. Delincuentes había todo a todo tiempo, ahora se sabe todo. Pero antes no se victimizaba al victimario. Ahí lo limpiaba, lo agarraban y lo limpiaban y ahora no. Chao, para afuera o enterrado por vida donde nadie se acuerde de él. Espera, vamos a bajar las revoluciones. ¿Por qué gritas tanto? Es que me pongo loco. No sé por qué gritamos, estamos viejos. Déjame leer la gente porque la gente escribe y le gusta que les lea. Vamos a decir, Lisandro Álvarez. Saludos desde Toranto, Canadá. Toranto. Mirá hasta la gente de donde se tuvo que ir. Hasta allá arriba, hasta Canadá. Manny Shenz. Hola, saludos desde New Jersey. Soy de El Salvador. Muchas gracias por hablar muy bien del país. Gracias a ti, Manny, por mirar los videos. Johnny Boy, Tropical 503. Saludos desde Miami, Mr. Turnes y amigos. Saludos, Johnny. Pero no hablamos bien del país. Porque si hubiéramos que hablar mal del país, hablaríamos. Pero es que lo que hablamos son solo bonanzas. ¿Por qué es lo que se ve? Y aunque haya cosas malas que lo hay, pero no es por este gobierno que ya, como decía, venía cargado de atrás. Y es difícil, es un país que no tiene dinero suficiente como para poder levantar todo de golpe. Para Helmut Cerna, 5.17. Me saludó. A las 5 de la mañana te levantaste para ver el video. Muchas gracias. Helmut desde Los Ángeles. Hetty James, gracias por el saludo nuevo. Nueva subscriber. Muchísimas gracias, Hetty. Timmy, Timmy Juan. Saludos, Mr. Timmy. Timmy, que sepa, yo lo conozco, Timmy. Timmy. No. Él vive en Uruguay. El padre, si no me equivoco, es chino. Y me estaba contando unas cosas sobre la manera de ser de los chinos y tal, porque es un gran empresario, por lo visto, en China. Y el hombre, como yo he visto que Nayib Bukele ha firmado unos tratados de libre comercio con China y tal, y cual. Mucha gente se le tira encima porque no tiene que hacer eso. Pero después, a Timmy, un día vamos a agarrar, a ver si podemos hacer algún día un vivo, y que nos comentes cómo es la idiosincrasia del chino. Si es tan malo. Porque uno piensa en China, y uno, como me ha hablado, dice que es lo primero que piensa en China, que es barata las cosas, algo barato, algo de mala calidad y tal. No, eso era antes. Eso era antes. Eso era antes. Bueno, no tenemos en el chino. Eso fue después. Vamos a seguir leyendo a los amigos que nos están mirando. Miguel Mártir. Buenos días. Gracias, les de Dios. Miguel. Otro Miguel. Peter Fuentes. Buenos días, Mr. Turner. Feliz día. Feliz día, Peter. Me lo siento de aquí. Mayra, Mr. Nullo. Ya vio la noticia de Bukele y Google. Sí, lo he leído. Lo he leído en un canal de que va a abrir las oficinas de Google. Eso es bueno, ¿eh? O sea, no puedo perder el tiempo hoy a Estados Unidos. Eso es buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes? Toda la gente... Imagínate muchos... Piénsalo. Muchos youtubers que andan alrededor del mundo van a querer instalarse ahí en El Salvador, ¿eh? Porque si las condiciones, digamos, económicas, de decir, de lo que te vayan a quitar, porque claro... O sea, los tributos fiscales. Los tributos fiscales. Si hay una política inteligente y hacen fiscalmente interesante a El Salvador, va a recibir gente. Va a recibir gente. Y ojo, aunque esa gente no tribute y los tributos sean mínimos, y muchos van a empezar a decir, ah, pero esa gente le dan gratis, le dejan poner el capital gratis y le daban dinero. Las pelotas. Porque esa gente va a consumir, ¿dónde? Esas empresas a quién van a contratar. Ese dinero, ¿dónde va a quedar? Ese dinero, ¿dónde va a circular? En El Salvador. Así que, ojo con los discursos peregrinos. ¿Por qué mirás por aquella cámara? Es que tenemos dos cámaras cruzadas, sí. ¿Por qué pusiste la otra cámara? Hablale acá. Porque después este video no va a estar más en vivo, señores. Ah, lo vamos a subir como video normal. Lo vamos a subir como video normal, así que, bueno. Claro, porque para que llegue a más gente, los vivos en realidad, bueno, está la gente que ahora, que somos 154, de verdad, es asombroso la cantidad de gente que hay tan temprano, porque seguramente los que me ven están casi ya de madrugada, como de Los Ángeles, a las 5 de la mañana, y que me estén viendo después, YouTube es que no promociona tanto los vivos. No, los mata. Sí, ahí está. Y también la gente pierde el atractivo en ver un vivo días después. Sí, sí, no es lo mismo. El Salvador, mi vida. Te equivocas porque todos los días hay algo que decimos respecto a Bukele. Él nunca deja de estar en noticias de él estar trabajando constantemente sin parar. Sí, no, yo lo que me refería era de Bukele viéndolo hablar, porque mucha gente como a mí me gusta escucharlo a él hablar. Aunque yo también me vinculo mucho con otros canales de diputados como William Soriano, que he estado subiendo videos de él, que me gusta mucho, y estoy pensando en otros diputados de buscar algún tema de poder subir. Pero realmente lo atractivo muchas veces cuando habla Bukele, cuando habla él, no me queda, yo me quedo así petrificado escuchándolo. Pero ya el relato, su manera de hablar, de expresión, te deja, te envuelve, te envuelve. Me encanta cómo habla ese hombre. A mí, en lo personal, no se me hace que tenga un discurso extraordinario. ¿Qué tiene? O sea, en la hora, como orador, se me hace talla media. No es peso pesado como orador. ¿Pero qué me importa a mí cómo es orador? No, porque él, como orador, la verdad. Como orador teníamos a grandes oradores, claro que sí. Pero que miente, que dice cosas. Y te envuelven un regalo, pero no te dicen lo que es. ¿Qué es la gente? Escuchas lo que hay que hacer. Pero un gran orador. Mira cómo dejó, mira lo que hizo el peronismo en la Argentina. Pero gran orador. El más grande orador de todos, Fidel Castro. Si lo acabas de hablar, increíble orador. Pero en serio, es todo un don. Pero del dicho al hecho, a mí no me importa cómo sea como orador. Me importan los hechos. Los hechos hablan más y son más contundentes que mil palabras. Y la gente es tonta, no. La gente lo vota por algo. Está cansada esta gente que sabe hablar bien y envuelve las palabras de una manera en la cual te dice tanto que no dice nada. Exacto. Y es facilísimo. Es facilísimo. Sí. Sobre todo en el mundo hoy que cada vez es más mediocre. El planeta es cada vez más mediocre. Y por eso es fácil encatuzar a la gente. Es cada vez más fácil. Yo estoy harto de escuchar. Mirá la televisión, yo no la miro. Hablan siempre de la misma historia. Ahora en España están metidos con el beso que le dio el presidente de la Federación de Fútbol a una jugadora de fútbol. A una jugadora campeona del mundo. En España que salió campeona del mundo en fútbol. Están con eso día y noche. A uno que encarcelaron a un español que descuartizó. A un colombiano creo que yo, o venezolano. No sé si era venezolano. Lo descuartizó. Están todos los días, dale, que dale, R, con R, hablando de eso como si él fuera inocente y descuartizó a un hombre. Y todos los días no tienen otro tema para hablar. Es que es aburrido. Es que no pasa nada. Seguramente no hay otros problemas más. No. Y quieren tapar con eso la realidad de los problemas que hay en este mundo. Pero yo no le echo la culpa a la gente. La gente acá, por ejemplo, votó. Votó un gobierno que vive... Tú escuchas, todo el mundo se ve quejando de él, pero lo votó. Entonces algo tiene que ver, algo bueno tiene. No sé, yo lo de verdad que no entiendo. Primero que nada, la gente tiene memoria de semanas. Si va bien las cosas. Si va bien las cosas. Y lo que pasa es que cuando tienes hambre y te prometen un sándwich al otro día, es fácil votar, es fácil aceptar ese sándwich. Después el sándwich nunca va a llegar. Ese es un hecho. Pero es fácil querer creer. Y eso es la miseria que juegan los políticos. Sí. Pero este tipo te prometió el sándwich y el otro día te dio un banquete. Esa es la diferencia. El otro día es la diferencia. No como dice la redacción de La Promesa. Exacto. Seguimos leyendo. Jaime Lemus. Saludos. Dios de Big Bear, California. Gran Oso, California. Dinora Vázquez. Saluditos desde Boston. Sigo su canal. Excelente análisis. Nosotros los arrodineos que no somos políticos, damos fe del cambio que se está haciendo. De una manera increíble. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dinora. Mirá esto, dice. Amigos centroamericanos, el acento argentino y uruguayo es similar. Diferentes países, el mismo acento. Ambos somos uruguayos, ¿eh? Sí. A lo mejor piensan que no somos uruguayos. A ver, yo no soy capaz de distinguir un argentino y un uruguayo ahora mismo. Yo sí. ¿Sí? Sí, yo sé. Yo no sé. Bueno, tengo que leer a la gente, ¿eh? No te pases. Herbert Benavides, de El Salvador. Miguel Glees. Hombre, te conoce. Ah, saludos. El Miguelito tiene un canal de YouTube, ¿eh? Y que le va muy bien. Miguel Glees. Se llama. Hetty James. Nayib Bukele firmó trato con Google ayer, mister. Sí, eso es lo que estábamos hablando. Saludos desde Nejapa. Jaime Cabrera. Saludos hasta Nejapa. Erlindo López. Saludos desde Suecia. De todas partes, ¿ves? Desde Suecia. Estará muerto de frío el pobre Erlindo ahora en Suecia, supongo yo. El Smith. Durante el régimen se ha torturado inocentes y asesinados. Correcto. Harold Delgado. Desde Guatemala. Viva Bukele. Presidente que Dios puso de luz en América. Ejemplo mundial. Harold, saludos hasta Guatemala. Que Guatemala, no sé qué está pasando. ¿Sabías que el presidente electo de Guatemala nació en Montevideo? Sí, sí, sí. Que era hijo de exiliados, ¿no? Un exiliado que fue expresidente de Guatemala, se exiliaron en Uruguay, por eso nació él. Pero ahora yo no sé qué pasó, que la Corte Suprema ha invalido a su partido, no sé qué movidas políticas. No sé, tengo que leerlo bien a ver qué es lo que está pasando. No sé, eso afecta, ¿no? Bien o mal, es un país limítrofe, El Salvador. Y a El Salvador lo que le conviene es que los países que están al lado estén bien también. Absolutamente. 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 René Song, soy un orgulloso centroamericano. Saludos, René. Bien, bien aventurado ustedes allá en España. Aquí en Estados Unidos hay que andar chaleco blindado. Ya me digas. En Estados Unidos, ya hablaremos de Estados Unidos. De Estados Unidos, porque mucha gente de los que me miran viven en Estados Unidos y están hablando, pero no maravillas. Eso que es el sueño americano, que se ve por todos lados, que ya se terminó. Hay muchos de Estados Unidos. Hay muchos, sí. Pero yo lo que voy, que la gente, el que se fue a Estados Unidos o a Europa, a cualquier parte del mundo, ve lo que está haciendo Bukele como una esperanza. Sobre todo que hay muchos que se fueron, que ya tienen más de 30, 40 años viviendo fuera y quieren pasar sus últimos días en el país donde los vio nacer, que los extrañan. Quizá no se adapten, puede que no se adapten cuando lleguen después de tanto tiempo, pero bien o mal, quién no extraña por donde ha caminado, por donde ha ido al colegio, aunque fuera el peor del lugar, el sitio, pero los olores. La gente que se fue, no son inmigrantes. Ustedes, mis amigos que están ahí, no son inmigrantes. No son inmigrantes. Ustedes son exiliados económicos, exiliados sociales, exiliados políticos, exiliados por la violencia, porque ustedes no se querían ir. Inmigrante es el que quiere un cambio de su vida y se va. No me gusta, mira, a mí, yo viví aquí, muy, muy, muy particular, no me gusta. Pero ninguna circunstancia me obligó, me empujó. Ahí está. Entonces es justo que la persona, bueno, no le gustaba, se va a vivir a B. Pero es súper injusto que una persona que nació ahí se haya empujado a hacer algo que no quiere, que no era su momento. Entonces esa persona no solo va a llegar a su país de destino, sino que va a sufrir eternamente en su lugar de destino. Porque yo no quería estar aquí. Yo no lo quería. Y después ese es otro tema que me gustaría hablar porque, claro, el que se fue, el que abrió el camino, los que abrieron el camino hacia Estados Unidos, que empezó no de cero, sino de menos cien, a crear ahí una vida. Pasaron años y años los hijos de esas personas que se fueron, que quieras o no, están ahí en el medio, ni es de ahí, ni es de allá. Los dreamers se les llama. Los dreamers. Después vienen los nietos, que ya los nietos es otra cosa porque ya son más de allá. Y si el abuelo dice, me quiero ir a vivir a El Salvador o a cualquier país de Latinoamérica donde nací. Pero tú responde en inglés. Te responde en inglés, sí. Y yo que voy ahí, ni conocen seguramente el país y no los van a acompañar. Entonces ese señor, esa señora, que ya tiene el poder económico, tiene su casa pagada, tiene unos ahorros, quiere irse para allá, pero lo van a acompañar los nietos, los hijos. Pero estas heridas que llevan los inmigrantes, por llamarlo así, me contradigo con lo dicho anterior, con estos exiliados políticos, estas heridas se pasan las siguientes generaciones. El hijo va a llevar algunas de las miserias, pobre, que su padre acarreó y el padre trae su sufrimiento. El nieto igual y el bisnieto igual, cada vez menos, se van diluyendo en el tiempo. Pero esa era una familia que no tenía que haber evolucionado ese país de acogida. Tenía que haber evolucionado en su país natal, porque no estaba destinada a irse. Fueron empujados a ir. Ya está, no nos estamos apasionando tanto, ya estamos bajándole la pasión. Hoy vamos a hacer hasta una hora, nos quedan 25 minutos, porque la gente seguramente ahí, si es muy temprano, se tenga que ir a trabajar. Gerber Benavides, Alejandro, me gusta mucho tu objetividad. Saludos y adelante con tu canal. Muchas gracias, Gerber, saludos. Víctor González, buenos días, saludos de Salvador. Así se veía en los 80, 92.000, con tanto criminal político haciendo negocio con la delincuencia a través de las compañías de seguridad privada. Eso se terminó. Víctor, muchas gracias por el comentario. Luis Morales, ¿hablan de Argentina? ¿Se parece? No, pero no es solo de Argentina. No, no. O sea, es todo Latinoamérica ha sido lo mismo. Sí, sí. Y este hombre ha venido a cambiar. Mira, Timmy me contesta. O sea, es nacido en Taiwán, el padre, pero vive y tiene su empresa en China. Hay problemas con Taiwán ahora, ¿eh? Sí. Timmy, Shanghai, para ser más preciso. Sí, porque si reconoces a Taiwán y a China, no hacen negocios contigo. Sí. Rafael Serna, saludos desde Houston. Saludos, Rafael. multinacionalmente, para la central del gigante asiático, Timmy. Johnny Boy, el salvador de mi pulvercista que está en camino de hacer uno de los países más grandes de Latinoamérica, con el presidente más cool del mundo, Johnny. Marcelo Salavarría, buenos días, Mr. Turnes, desde San Francisco, como siempre, un excelente programa. Muchas gracias, Marcelo. Saludos hasta San Francisco. Ya, ahora se me sale San Francisco y me vienen las ideas. Estaba mirando vuelos a San Francisco desde España, 400 y pico de euros nada más. Y yo en uno de los videos había tirado que, bueno, ir desde El Salvador hasta San Francisco, Los Ángeles, que es donde las colonias más grandes salvadoreñas que hay, les saldrá 200 euros, está ahí al lado, ¿no? Y me dicen que está cerca de 1.000 euros, o sea, es más caro ir de El Salvador a Estados Unidos que de España a Los Ángeles, que está muchísimo más lejos. Es una cosa rara esa, ¿no? Pero bueno. María Luisa Peña, Bukele es un genio y sus hermanos también. Ellos van a 100 años luz del resto de la oposición. Gracias, María. Saludos. Elmer Gutiérrez, saludos. Soy saludario de Arlington, Virginia. Elmer, saludos. Cementerio de Arlington estuvo una vez, ¿eh? Cuando fui en Washington en el año 97. Salvador Ortiz, saludos desde Italia. Y veo a Bukele, saludos, saludos. Un italiano ahí, ¿eh? Chao, Salvatore. Salvatore. Julio Durán, 5 y 26 en Los Ángeles. Tempranito, la gente se levanta temprano. Ahí será por el calor, no quiere aguantar el calor y salen temprano, ¿no? D, saludos desde Usa. Bukele es un genio ya que lo acepten. Sigan su ejemplo. Saludos de... Ahora... Ahora... Vamos a hacer un... ¿Qué va a pasar cuando Bukele no esté? Va a estar cuatro años más. ¿Cuántos cambios, eh? Va a estar cuatro años más. Y diez años más. En diez años, quince años, ¿qué va a pasar? Oh, porque ella no quiera hacer una reelección. Pero ¿por qué hay que pensar en lo que va a pasar y no miramos ahora el momento? Porque es ahora de pensar en el futuro. Bueno, lo está pensando y él tendrá. No, pero él no, 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 no. Pero son ustedes. Son ustedes los que tienen que presionar a planear un futuro. ¿Qué va a pasar cuando Bukele no esté? ¿El país qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Los salvadoreños irán para atrás del huevo? Hay gente joven, muy buena, de diputados, que seguramente esos serán los reemplazantes. Él es muy joven. Ahora bien, que le permitan, después de este segundo mandato, volver... Es una pregunta legítima. Bajamos puntos suspensivos. Es más, empiecen a comentarnos ustedes qué piensan que sería de El Salvador sin Bukele en un corto, mediano o largo plazo. ¿Qué tiene que cambiar de El Salvador? Para mí, Bukele tiene que empezar... Ya va empezado bastante a arreglar la situación. Es a desarrollar una extrema conciencia política, social y cívica basada en la educación superior. En un gran, gran, gran número de licenciados y de gente con título terciario, universitario. El Salvador tiene déficit gigante de personas con preparación académica superior. Pero él dijo, lo escuché en un discurso, que en muchos países se toma mal de tener tanta juventud, tanta juventud de tener tantos hijos, tantos niños en las zonas más carenciadas. Sin embargo, él lo ve como algo positivo, que tienen la mano de obra, el capital humano para salir adelante. Y eso lo tienen que saber aprovechar. Por lo menos el tipo tiene una visión para todos esos jóvenes. Esos jóvenes, como él ha estado inaugurando escuelas, es los cubos que ha hecho toda esa zona donde pueden ir los jóvenes a juntarse sin problema, que les pase algo. Eso es para mí lo que está haciendo Bukele, lo está haciendo bien. Y si él no está, tiene como dice aquí, Mayra. Es Mayra que pone aquí, a ver dónde me puso. Sí, Mayra, aquí. Ojalá pueda hacer contenido con William y Cristian Guevara. Hay muchachos muy jóvenes que si lo ven, pero estos muchachos son súper inteligentes. La manera de hablar, ya la manera de expresarse, sus conocimientos, es que da gusto escuchar gente joven así. Yo estoy de acuerdo, pero yo conociendo un poco a la idiosincrasia del bicho humano, me da un poco de miedo. Porque el humano se olvida rápido de lo malo que pasó. Ah, sí, cuando está bien y después se achanta. Y después dice, no, pero mira que la luz, no pusieron la luz en mi cuadra. Antes no tenía ni calle, pero no importa. Pero eso está bien. Que se olviden de la miseria. No, eso está bien. Eso está bien porque ya llegas al nivel, es lo que me pasa acá. Cuando uno llega como vibrante a cualquier lado y ve todo divino, tal, todo lindo, qué lindo esto, qué lo otro. Después cuando va a pasar el tiempo, te vas achatando y vas viendo las imperfecciones que hay y eso ya no te empieza a gustar. Y como está diciendo la luz, a mí ya me molesta cuando voy caminando por la calle, llevan a un perro, no recogen sus necesidades, la dejan ahí y eso me saca de las casillas. Pero para, para, está sacando un poco de contexto. Un papelito tirado me saca de casillas. Está bien, pero lo que puede pasar, y me da miedo, es esto. Porque los, vamos a hablar a calzón quitado como que dice, los políticos lo que hacen es capitalizar los errores de su contraparte, de su competencia. Entonces, capitalizando los errores como cualquier persona lo va a tener, como cualquier bicho humano lo va a tener, y la gente con esa potestad de tener una memoria de pez de pocos días, a mí me da miedo que en futuras elecciones una ingeniería social muy fácil de hacer y de construir haga ver los pequeños errores maximizados y la gente, producto de esa memoria de pez de olvidarse de los grandes cambios, se deslumbre un poco y pierda el norte. Ustedes ahora, obviamente, es un amor nuevo, van a decir, oh, ok, eso nunca podrá pasar. Pero yo lo he visto tanto, yo lo he visto mucho, mucho, mucho. Pasará, bueno, pero ahora... Espero que nunca pase, y eso se soluciona con educación, con educación. Y mis amigos, y no es con educación secundaria, no, 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 no. Es con educación superior, es yendo a la universidad con posgrado, con máster. Cuanto más educada es una persona y por ende una sociedad, es increíblemente mucho más difícil venderle espejitos de colores. Sí, sí, sí. Y por eso esto, en Europa, la gente, las nuevas políticas tratan de preparar rápido a los niños, a los muchachos. Es en serio, no crean que solo en Latinoamérica. Aquí, en Europa, no, les hacemos técnicos. Técnicos en restauración, técnicos en mecánica. No, no, no hace falta universidad. ¿Para qué? Formación profesional. Rápido, que salga rápido a trabajar y con una preparación técnica. Sí, claro, claro. Pero te limita a la atmósfera de empaparte. Bueno, pero todos nos sirven para estudiar. Todo el mundo nos sirve para tener una carrera. Ya, este, a mi hijo no le gusta estudiar. Bueno, no te gusta estudiar porque es el tipo que necesita movimiento. Hizo una formación profesional. Está bien, yo no lo que te dijo. Ya, pero digo, en general, no todos sirven. No en Alemania no hacen divisiones. Este sirve para estudiar, este no. Formación profesional. Alguien tiene que picar piedra. La política del occidente es esa. Es esa. Justamente, que la gente baje, baje, baje. Emparejar para abajo. Emparejar para abajo. Porque, ¿qué pasa? Está bien, yo comparto. No todo el mundo nació para estudiar. No todo el mundo. Por gusto, por necesidad. No, pues a mí no me gusta. Pero tiene que haber un gran porcentaje de la población que sí. Sí, que te gusta. ¿Qué pasa? Si a mí no me gusta, listo. Y a mi amigo tampoco no le gusta, listo. Y después va haciendo ese círculo de amigos cada vez más grande. Y termina siendo la sociedad cada vez más limitada. Y cada vez es más fácil que les vendan espejitos de colores. Sí, seguimos leyendo. Ya somos 203 personas en vivo en los 45 minutos. Vamos a leer a aquel amigo Manny Shen, ¿sabe? Mis padres y mis hermanos y yo salimos de El Salvador por las pandillas. Yo tenía 5 años. Había mucha matanza y por eso nos fuimos. Y ahora ya se respira mucha paz. Ese fue con 5 años. A Estados Unidos seguramente, ¿no? No imaginate ese niño cursando. Me imagino que, no sé cómo habrá llegado a Estados Unidos, pero tantos lo hacen por tierra. Sí, sí. Y lo seguís viendo. Pero lo que veo yo desde Venezuela, toda la gente que está cursando, es horrible todo lo que tiene que pasar. Es horrible. Y eso se tiene que acabar ya. Se tiene que acabar. Estos países con estos gobernantes que no... No, no quiero meterme. Hoy vamos a hablar de Bukele y Salvador. No quiero entrar en detalle con lo demás, lo que pienso. Andrés, buenas. Saludos desde Maldonado. ¿Qué tal, Andrés? Maldonado, Uruguay. Eity James, amigos centroamericanos. El acento argentino-uruguayo similar. Diferentes países, mismo acento. ¿Quieres más hechos de verdad? María Luisa Peña. Lo que pasa es que Bukele habla sencillo y claro. Lo que el pueblo quiere oír y lo dice y lo hace. Hay muchos comentarios que van entrando, Miguel. Es que no podemos leer tanto... Hacemos lo humanamente posible. Es de verdad. Alex dice, apoyamos a la labor de Gran Bukele. Vamos uno y uno, si querés. Dale. Y vos tenés mejor vista porque acá yo veo poco. Un buen candidato precisional, dice Miguel Martín. Después de que Bukele será su hermano menor, mi bailatoria, mi Rodrigo Ayala. Esperemos, esperemos que haya una continuidad. También, a veces es muy difícil, porque las cosas hay que verlas sin pasiones. En serio, hay que verlas sin pasiones. Cuando tenés una gran figura, es difícil competir. Por eso. Porque tú estás viendo al legado anterior. Es muy difícil. No podés. Con Bukele. Es Bukele. Es Bukele. Y como no esté él, ya perderá votos. Y perderá votos y será más digno a la... Elmer, muchas gracias por acordarte de nosotros. Vamos a... ¿Qué pasó? Te mandó una ayudita Don Elmer. Chichín. Vamos a hacer un 20 y por el Elmer. Y ahora me da vergüenza cuando la gente dona, pero esto viene bien para el viaje a El Salvador. Vamos a ir descontando. Ojalá cuando llegue ahí, pueda ser lo que tengo planeado. Tengo muchas cosas ahí para hacer. Sobre todo, quiero hacer un video que sea emocionante con el viaje. Porque yo me pongo en el lugar de todos los que quizás muchos no han podido volver a su país. Y quiero hacer ese viaje en avión, obviamente. Hacerlo lo más... Simbólico. Simbólico. Como si fueran ustedes, que compartan conmigo ustedes esa llegada a El Salvador. ¿Cómo se sentirían yendo por primera vez? Primera vez después de tantos años llegar a tu país. Sentir esos olores y sentir hablar a tu gente, tu mismo acento. Yo me pongo a llorar cuando llego a Uruguay. Cuando está aterrizando, ¿no? Antes vengo a mi cabeza dando vueltas y tal, porque viene con el estrés del viaje. Pero cuando va aterrizando ahí y estás viendo... Ahí está por donde esa calle pasé cuantas veces. Ahí se ve el mar y no sé qué. Y me pongo como loco. Me pongo a llorar. Sale todo ahí. Y cuando tenés a la gente esperándote en el aeropuerto. Pero lamentablemente... Lamentablemente no eran como esos viajes de hace 20 años cuando iba. Que tenías a tus padres. Tenías a toda la familia que todavía estaba. Un montón de gente esperándote en el aeropuerto. Ahora te espera uno o dos nada más. No, eso es para tocar otro video. Porque el que regresa es una fotocopia del salvadoreño que se fue en el 80. Y llega y se va a encontrar... Obviamente va a encontrar otro salvador. Mejor o peor. Entonces siempre... El que se va por mucho tiempo... Ya está. Perdió los dos lugares. Es que aparece todo. Donde llegaste no vas a ser de ese país porque no eres. Y al país que regresas, vas a regresar a otro país muy, muy diferente. Sí, no. Es que es horrible. Mira, vamos... Esto ya los leíste, ¿no, Miguel? Sí, algunos he leído. Sí. Allen Peña. Muy buenos días de la comunidad Lagunilla de Santa Cruz, provincia de Guanacaste, Costa Rica. El saludo de Mister a todos sus seguidores. Muchas gracias, Allen. Costa Rica. Hay mucha gente que me mira en Costa Rica. Y dicen, los amigos costarricenses que están viendo, me podrán decir, que su presidente también tiene mucho apoyo y es muy querido. Mira, esto confirma un poco de esa memoria de PES que tiene un poco todas las personas. ¿Qué es lo que combatan, señores? Combatan eso. Esa memoria. Que no se pierda. Que no se olviden de cómo estaban antes. Me voy a decir, hay una persona que dice, siempre fue nuestro sueño tener un presidente y un Salvador seguro y próspero. Mucho antes de la... Mucho antes. Mucho antes. Mucho, mucho, mucho antes. Mucho antes de que tuvieran la inseguridad. Mucho antes del problema de las guerrillas internas. Salvador era muy próspero y tenía una industria muy establecida y se vivía en tranquilidad. Alef Tarot. Apoyamos a la labor de Bukele. Gran presidente. Miguel Marti era un buen candidato presidencial. Después de Bukele sería su hermano menor. Ministro Villatoro y Rodrigo Ayala. María Luisa Peña. Claro que el Salvador hace mucha falta de educación, pero ya... Pero hay que recordar que venimos del país más peligroso del mundo, pero con Bukele todo está cambiando. Todos los niños tienen computadoras. Eso es algo que hizo... Hicieron en Uruguay, darle una laptop a todos los niños. En el gobierno de Tabaré Vázquez fue, ¿no? Sí. Que le daban un niño, una laptop. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la educación hoy en Uruguay? Peor. Está todo bien, darle computadora, pero eso no va a marcar la diferencia. Eso no va a marcar la diferencia en la educación. No. Sí, porque al final de cuentas depende también de la familia, de los padres, porque llegas ahí con una laptop y... Yo qué sé. ¿Sabes lo que marca la diferencia? Que se vea con buenos ojos tener un título. Que se vea con buenos ojos una persona que se rompió donde se sienta para llegar a ser un licenciado. Que se vea con buenos ojos. Que ese sea el verdadero éxito social. Que esa persona que estudió gane de acuerdo y gane de acorde a su título y que eso lo vierta en su propia comunidad. Eso. Pero existe que no puede estudiar, Miguel. No puede, no tiene la posibilidad, porque muchos que nacen en el campo, que son muchos hijos, alguien tiene que trabajar en el campo, como pasaba cuando era la época de mis padres, que eran 11 hermanos mi padre, y tenía un montón de hijos para ayudar en la tierra. ¿Sabés cuánta gente pobre vi que logró un título? Sí, pero no todos sirven para eso. Y bueno, pero hay que motivar, hay que poner esos buenos ejemplos. Bueno, eso sí, eso yo lo entiendo. Eso sí. Eso sí. Porque esa es la solución. Pero bueno, es la solución. Pero hay que tener en cuenta que también no es tan sencillo en esos países lograrlo. No es tan sencillo. ¿No era tan sencillo terminar con los maras? Sí. Eso fue. O sea, eso es un logro mayor. Sí. Eso es un logro mayor. Terminar con décadas de tsunamis de sangre. Eso es un logro mayor. Pero ese logro, esa voluntad de querer ser más, de querer profesionalizarse, no la va a dar ningún presidente. No, por eso la tiene que tener el individuo. Eso tiene que nacer en los individuos, en ustedes. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen que sembrar en sus hijos. Si en ustedes no nació, si en ustedes nadie sembró esa semillita, bueno, fueron víctimas de las circunstancias o de sus propias malas elecciones. Pero ahora ustedes tienen hijos. Ahora ustedes tienen que hacer crecer y germinar esa semillita en sus hijos. Bien dicho. Muy bien. Melvin Chaparro. Buenos días, Mr. Turne, de Puerto Rico. Un cordial saludo. Yo creo que los ciudadanos de todos los países quisiéramos tener un gobernante o presidente como el honorable Najib Bukele. ¿Ves? Es que de todas partes, ¿eh? No hay ninguno que se escape. José Luis, 784. Saludos. Dos grandes aquí presentes. Muy buenos ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. José Luis. Alef Tarot. Después de Bukele, seguro que... Es generosa la gente. Sí, es generosa. Es generosa la gente. No, no. Que no es para tanto, ¿eh? Somos como dos amigos hablando como si estuviéramos en casa. Es que nos ponemos a hablar también de la misma manera. Y dije, vamos a hacer un viva hablando de esto. Y nos rezoñamos así. Es igualito. Este es un comento. Johnny Boy. En el futuro todo candidato que Bukele respalde, gana. Están los hermanos, su esposa e hija para presidentes en el futuro. Freddy Laine. Siempre fue nuestro sueño tener un presidente y un salvador seguro y próspero. Qué lindo fuera que Latinoamérica siguiera este ejemplo. Saludos desde Virginia, Estados Unidos. Saludos, Freddy. Vamos leyendo. Se va acabando el tiempo. Leo los últimos comentarios porque cerramos en una hora. Abril M. Saludos desde Maryland. Gracias por informar y apoyar a presidente. Mascul, Nayib, Armando Bukele Ortés. Saludos, Abril. Abril dice, tendremos un Bukele hasta el 2050. Juan Martínez, saludos. Te esperamos, hermano, la tierra de la libertad, la gran patria de Morazán. Juan, ahí estaremos. El salvador de mi vida. Te llegó a cobrar la renta del señor Barriga. No entiendo la metáfora. El señor Barriga. El señor Barriga que cobraba al chabolocho, pero ahí si nos explicas. Edwin Hernández, hola. Saludos desde Indianápolis, Indiana. Saludos, Edwin. Eduardo Tenezaca. Quizás no son optimistas, pero ahora son tiempos que tú te enteras de todo, no como antes, que eran manipulados y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Juan, saludos de España. Enhorabuena a las familias del Salvador. Mario, desde Houston. Ahí está. Ahora, Johnny Boy, I don't like to donate through YouTube because YouTube gets half of the super chat. That's true. Es verdad. Te quitan, cada vez que haces donaciones que a través de YouTube se lo quedan ellos la mitad. Hay muchos que usan Bison y todo. Yo no sé ni cómo funciona eso, de verdad. Yo que sea... Hey, man, YouTube is part of the business. Sí, claro. Tienen que sacar su... Si no, no teníamos la cara. Nadie es gratis. Nada es gratis. Cuando algo es gratis, nosotros somos el producto. Alberto Paez. Alberto, te saluda de Brooklyn, New York. Lo de Bukele es un fenómeno mundial. Viva mi país, El Salvador. Alberto, saludos. hasta Nueva York. De todas partes. Abril, tendremos a nadie Bukele hasta el 2050, ya lo leíste. Edgardo Santos, cuando se tiene voluntad se puede. Bukele sí quería la paz para El Salvador. De un salvadoreño fuera de su país, pero que admira lo que se logra cuando no se roba. Grande Bukele. Saludos, Edgardo. Ya está. Y ya nos queda... Bueno, nos queda aquí... Nos queda... José Luis 784 with Johnny. Juan y María, saludos de España. Enhorabuena a la familia de Salvador. Juan y de España. Mario Romero, Mario Houston, Texas. Carolina Rivas, les saludos de Santa Tecla. Acá son las 6.50 y me tengo que ir a trabajar. Los termino de ver... Vaya, vaya tranquila, mija. Vaya, vaya a trabajar. Alguien tiene que trabajar. No queremos perjudicarlo. No, no, no. Después haremos algún vivo y que la gente que participa aquí va a hablar de todo eso. Pongan después en los comentarios del próximo video si quieren que haya otro video similar, así. Y sí, y si quiere alguien participar en estos videos, tiene que tener esta plataforma descargada que es gratuita, StreamYard, y puede participar de donde esté. Están abiertos ustedes mismos. Es más, les voy a invitar a que le manden a Mr. Turnes un video a su Instagram. Abajo le vamos a poner el Instagram de Mr. Turnes que es tweet. Es lo mismo, Mr. Turnes, Mr. Punto Turnes, lo mismo en Instagram. Les pido los desafíos que les manden. Por lo menos hoy quiero ver cinco mensajitos de gente dando su pensar de ambas lados de las balanzas, su pensar positivo o negativo sobre la gestión de Bukele y sobre la impresión que puedan tener del Salvador. Estamos viendo todo esto acá, nos apoyamos. ¡Estos ponemos locos! Nuevo orden, el nuevo Maduro de la TAM, hermanos en el poder y socios de los líderes narcos en El Salvador siguen robando, sigue la pobreza y siguen una deuda que están impagables. ¡Opa! Nuevo orden, aquí es uno que lleva... ¡Mauro! En serio, no es para entrar en debate. Nuevo orden. Te invito a que nos mandes un video, es más, si querés mantenerte anonimato, mandanos un audio del tiempo que tú consideres al canal de Mr. Turnes y con mucho gusto desarrollamos un tema en base a tus opiniones que no necesariamente tienen que ser de la línea de Bukele. Bienvenido, porque de eso se trata el pluralismo. Claro. Aceptar las críticas, mi estimado, absolutamente. John Doe, lo que piensan de negativo del gobierno de Bukele son solo de la oposición. No, no creo, ¿eh? No creo, no creo, no creo que se lo piensen. Hay gente que es muy crítica y está bien, y está bien ser crítico. Sobre todo el de afuera, que no está ahí, pero el de afuera quizás eso lo vea quizás con ojos de... Bueno, aquí se viene una dictadura y hay mucha gente que piensa así. Y tiene su lógica. Sí, pero no están en el sitio, en el lugar de las personas que... A mí lo que me importa es lo que diga el salvadoreño, no que piense uno de otro lado. A mí me importa los hechos. Sí, pero ¿qué dice el salvadoreño? Si está contento este... Si lo vota más del 67%, si hubieran votaciones, más del 67%, lo votaría Nayib Bukele. Por algo es. Absolutamente. De verdad, les agradezco de todo corazón haber participado. Llegamos a más de 200, ser el primer vivo. De verdad, estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias, Miguel, por acompañarme en este vivo. A ver si nos vemos en otra ocasión. Dale, un beso grande para todos. Chau, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.